¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a lamentar mucho no hacer nada como lo que acaba de decir Ricardo. Me dejó el ambiente un poco... ¡No traigo nada! ¡Sí, preparado! Pero bueno, creo que cuando uno empieza a crear algo en la vida, las experiencias previas son las que lo determinan a uno. Y eso da pie a diversas formas de contemplar el arte. En mi caso, lo que... en términos artísticos, la mayor influencia que pude haber tenido es que... Cuando yo estudié en la escuela secundaria, creo que aquí le llaman el instituto, tenía yo 12 años, entré a la materia obligatoria de teatro. Y en teatro nos hacían leer a... Esquilos, Sófocles, Shakespeare. No solamente teníamos que leerlos, teníamos que producir una obra de teatro, actuar en la obra de teatro y dirigir y hacer todo lo que significaba la obra de teatro. Y a mí me marcó mucho lo que sucedía con estos trágicos, porque eran personajes que tenían formas muy determinadas de actuar, motivaciones muy poderosas y a los que les sucedían muchísimas cosas. Y eso me marcó. Luego me tocó ver Shehov y otra forma de ver completamente la creación de personajes. En Shehov era una construcción completamente distinta de lo que yo había visto cuando tenía 12 años. Es curioso, de los 12 a los 15 años nos aventaron todas las grandes tragedias, que fueron las que me marcaron, y ya de los 15 a los 18 ya me tocó Shehov. Y todo esto. Balzac habla de dos tipos de personajes. Él habla de los personajes volcán y de los personajes pólvora. El personaje volcán es el personaje que subterráneamente va creando un fuego. Aparentemente la superficie es tranquila y de pronto empieza a botar la lava. Todo ese fuego empieza a salir de manera lenta. Para Balzac el personaje barril de pólvora, así denominado, es el personaje que de pronto estalla. Está al borde de las costas, siempre al borde de estallar. A mí, en lo personal, me seducen más este tipo de personajes. Personajes que están siempre al borde de estallar. Me gustan los personajes que caminan siempre a los bordes de los abismos. Los personajes que están siempre en los extremos. Hay una teoría dramática que habla la diferencia entre personalidad y carácter y posibilidad y necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre personalidad y carácter? Personalidad es la manifestación cotidiana del modo de ser de una persona. Estoy hablando estrictamente en términos dramáticos. Y carácter, ese es el modo posible de actuar. Y carácter es el modo necesario. De acuerdo con esta teoría del drama, una persona revela su carácter unas cuatro o cinco ocasiones en la vida. Es cuando se citó una situación tan extrema que tiene la necesidad de revelar la forma más honda de comportarse. Voy a ejemplificar esto con una exalumna mía que se llamaba Fernanda. Fernanda era pequeñita, medía unos cincuenta, nalgoncita, rubia. Y hablaba así. Y todos sus cuadernos tenían Hello Kitty. Es de esas muchachitas que todo lo pinta de colores. Verde, ya saben, subraya con verde, con rojo. Muy linda ella. Y un día, esto le pasó todo en una semana, es curioso. Esta mujer, un amigo de su hermano, se le cierra, no sé si le dicen aquí cerrarse, cuando un carro se le entrecruza a otro, él sin querer se le entrecruzó a otro y el conductor de este carro simplemente sacó una pistola y le metió un balazo en la cabeza. Ella se empezó a aterrar. Digo que le empezaba a dar mucho miedo la ciudad en aquel entonces. ¿Ven? Voy a ver mucho esta cosa de aquí. Se empezó a aterrar y empezó a cancelar sus clases de 20 a 22 horas. El miércoles se despide el novio en la puerta y le da un beso. Adiós, mi amor, te quiero mucho, tal y tal. Una hora dispuesto que el novio completamente golpeado. Lo asaltaron, lo golpearon, lo semidesnudaron, le quitaron el carro, le quitaron la cartera, le quitaron los zapatos y lo dejaron botado. Y entonces ella dijo, ya no quiero tener clases en la tarde, estoy aterrada, tengo mucho miedo. Todo esto en una semana. Y el viernes, a Fernanda, a las 12 del día, va caminando por la calle, saliendo de la universidad y un tipo de 1.95 le pone un cuchillo en la espalda y le dice, tengo, me vas a llevar a donde está tu carro y te vas a venir conmigo. La personalidad de Fernanda y el modo posible de actuar sería de espantarse y... No. Fernanda se volteó y con gran furia la empezó a dar de golpes al tipo. Tipo de 1.95 con un cuchillo. El tipo en respuesta le da un golpe, la tumba le rompe el pómulo y tres dientes. Bueno, pues con los que le quedaban, Fernanda, completamente a lo Tyson, le brincó y le arrancó una oreja a mordidas. Tal cual. Salió corriendo. Esto es la diferencia entre personalidad y posibilidad y carácter y necesidad. A mí me gusta mucho en lo personal crear personajes que están en el borde de revelar su carácter, de revelar quiénes son eso. En las historias de Shakespeare o incluso si vamos a los narradores griegos como Homero o Herodoto, los personajes siempre tenían un objetivo muy claro, muy poderoso. A mí me gustan los personajes que tienen objetivos claros y poderosos y que asumen las consecuencias de ello en la vida. No significa que la vida sea así. No hay que olvidar que el arte no es más que un punto de vista. Es una elección de un punto de vista. y a mí me gusta el punto de vista de ver personajes que caminan, se paran en el abismo y están entre el vértigo de caer o no caer. Eso es a mí lo que realmente me interesa mucho del personaje. Sé que hay a quien le gusta mantener el espacio tranquilo. Son personajes en los que aparentemente no sucede nada y al mismo tiempo está sucediendo mucho. Es un tipo de arte que a mí me gusta pero que no practico yo mismo. No sé cómo hacerlo de hecho. Por lo general me gustan los personajes que tienen pasión. En este sentido no podemos olvidar la etimología de la palabra pasión. La palabra pasión es padecimiento. Yo soy cazador. Si reflexiono sobre la cacería es una cosa horrible. Terrible. Es matar animales hermosos. perseguirlos hasta darles muerte. Pero es una pasión. Es un padecimiento. Lo padezco y no lo puedo evitar. Y lo he querido evitar. No puedo evitarlo. Balzac dice que la pasión se revela en la sangre. La sangre es un líquido. El rojo es un rojo de pasión. Es un líquido poderoso. Y en ese sentido dice algo muy bonito Balzac. El correr de la sangre por dentro de nosotros provoca destellos que a su vez crea un alfabeto aeroluminoso. ¿Qué es el amor a primera vista? ¿Cuándo soy capaz de leer el alfabeto aeroluminoso del otro? Me parece un concepto bellísimo. ¿Por qué de pronto esa persona como me sucedió con mi mujer que está aquí en menos de cinco segundos yo estaba atraído hacia ella? ¿Por qué? Porque ella ha creado un alfabeto que solo los que tenemos un alfabeto parecido podemos leer. Es una idea de Balzac que me parece muy hermosa. Por cierto, no viene al caso, hay otra palabra que me encanta. Mamil Anatapey. ¿Le suena la palabra a alguien aquí? Si son mexicanos no estoy albureando. Mamil Anatapey Mamil Anatapey es una palabra de la Patagonia que significa un hombre y una mujer sentados uno frente al otro queriéndose decir muchas cosas y no atreviéndose a hacerlo. Me parece un concepto bellísimo. ¿Cuántas veces no tenemos sentados a la mujer que puede ser la mujer de mi vida y en hora de decirle tú me encantas quiero todo contigo le termino preguntando ¿cómo quedó el Atlante América? Y ella en lugar de responder tengo ganas locas de besarte contesta creo que ganó el Atlante claro siempre gana el Atlante por supuesto creo que ganó el Atlante. Milán Kundera tiene un momento muy hermoso que describe de una pareja que va a recoger hongos es la primera vez que están solos y es el momento que los dos han estado esperando para estar solos en este siglo XIX tan constreñido y de repente él empieza a hablar de trufas negras y ella empieza a hablar de trufas blancas y el momento se pierde por eso los que son jóvenes y tienen enfrente una bella mujer díganle tengo un ataque y me melanda y ella les va a decir de qué se trata eso que tengo unas ganas locas de besarte y hacerte el amor y tan tan bueno regresemos a la construcción de personajes algo que aprendí desde el primer momento en que empecé a escribir literatura que por cierto considero que la escritura del cine también es literatura lo defenderé siempre no sé por qué al quien escribe teatro le dicen nunca le preguntan si está escribiendo literatura yo escribía novelas me puse a escribir cine me dicen cuando regresas a la literatura le dije es que nunca me he ido porque se desprecia tanto al dramaturgo de cine no al dramaturgo de teatro se me fue esta defensa bueno aprendí que lo peor que puede hacer una persona con respecto a sus personajes es juzgarlos si uno juzga a sus personajes está derrotando de entrada el arte el arte el arte no juzga el arte presenta y hay algo muy importante en el arte lo comentaba hoy con Lucrecia Martel que seguramente dirá cosas más interesantes que yo después que en el arte no existen dos cosas no existe ni voluntad ni existe progreso si existiera la voluntad en el arte yo diría me voy a tomar un año voy a escribir la novela con la que me voy a ganar el Nobel o voy a escribir la novela que va a ser un bestseller o voy a escribir la película que va a ganar Canes no hay voluntad en el arte hay un una intuición de por dónde deben ir las cosas pero no hay voluntad hay como dice Rapaund algo de control podemos ejercer algún control sobre sobre el arte pero no tenemos voluntad no podemos decidir sobre el arte tampoco hay progreso Marguerite Dura tiene una frase extraordinaria que dice nada nada ni siquiera la obra previa nos prepara frente a la hoja en blanco lo he dicho en otras ocasiones los escritores vivimos con el terror de que el galón de tinta que nos ha sido otorgado se acabe es terrible es terrible sentir que ya no tienes historias que contar fue terrible para William Faulkner imagínense Faulkner el maestro de varios de nosotros entre los que por supuesto ya me incluí que sus obras maestras fueron escritas cuando tenía 30 años entre los 30 y los 40 años y luego no poder escribir una obra del tamaño de santuario del tamaño del sonido de la furia del tamaño de Absalón Absalón del tamaño de Mientras agonizo del tamaño de las palmeras salvajes hace una gran angustia decir porque ahora que soy un hombre maduro no puedo escribir lo mismo que escribía cuando tenía 30 años si hubiera progreso en el arte la última obra de García Márquez sería mejor que 100 años de soledad o de hecho la última obra publicada en el mundo debería ser mejor que el Quijote pero no hay progreso ni hay control es algo que a veces los críticos no entienden creen que los los autores tenemos un dominio absoluto de lo que estamos haciendo cuando lo que hacemos es con intuiciones muy tropezadas tratar de encontrar hacia donde vamos y estas intuiciones tropezadas tienen que ver con con la construcción de personajes ¿qué momento de la vida de un personaje vamos a escoger para contar su historia? es terrible piensen incluso en su propia existencia ¿con qué momentos la definirían? a mí en lo personal me gustan esos momentos en que la vida de un personaje una vez rebasado cierto punto no hay vuelta atrás no se puede matar a alguien poquito no se puede perder la virginidad poquito aunque llegan que sí nada más me la metió tantito el tipo que ya mata a alguien ha cometido un asesinato es ya un asesino hay cosas que una vez que se realizan no hay vuelta de hoja no hay para atrás y a veces el solo pronunciar una palabra frente a alguien que queremos es suficiente para romper incluso relaciones padre-hijo ¿qué momento vamos a escoger para revelar? me queda a mí claro que pertenezco a una tradición que le gusta ir a los extremos como Edipo Edipo vivía en el extremo de sé que voy a hacerle el amor a mi madre y sé que voy a matar a mi padre y aún sabiéndolo voy y me acuesto con ella y lo mato Shakespeare las motivaciones de los personajes de Shakespeare las motivaciones de estos griegos son siempre muy poderosas tan poderosas que nos acaban de romper los fantasmas de y algo que le aprendí a Shakespeare de lo que he hablado también es lo que le llamo el cristal Shakespeare el drama adquiere proporciones de mucho mayor intensidad si hay cercanía entre los protagonistas de la obra Macbeth Macbeth tiene una motivación muy poderosa que es quiere conquistar el poder para conquistar el poder a quien tiene que matar al rey y quien es el rey su mejor amigo si no fuera su mejor amigo el drama no tiene la fuerza que tendría y quien asusa a Macbeth a matar a su mejor amigo su mujer y entonces lo humano en la cercanía los conflictos en la cercanía adquieren una dimensión mucho más épica mucho más poderosa repito el caso de Edipo porque es poderoso lo de Edipo porque se va a ir a acostar con su madre y va a ir a matar a su padre si fuera a acostarse con una mujer casada y fuera a matar al esposo de esa mujer casada no sería lo mismo me gusta me gusta a mí en lo personal me seduce saber cómo se manejan los conflictos entre la cercanía por eso cuando estaba construyendo un personaje de Octavio en Amores Perros no sé si hayan visto Amores Perros o no pero cuando estaba construyendo dije el famoso frase gringa de Boy Meets Girl el muchacho busca a la muchacha perfecto historia de amor solo que la muchacha está embarazada ¿de quién está embarazada? de su hermano y eso me ayudó a crear un conflicto mucho más poderoso que solamente le gustara la muchacha embarazada de otro pero esa cercanía el saber que su hermano y la mujer que el ama están haciendo el amor en el cuarto de al lado crea una proporción para mí mucho más más poderosa por eso es mi elección de este tipo de personajes y me gusta que haya consecuencias yo vengo de un problema de un trastorno que se llama trastorno del déficit de atención no sé si alguien aquí lo sufra pero los que sufrimos el trastorno del déficit de atención de niños somos muy impulsivos y actuamos de maneras muy violentas no medimos el peligro nos aventamos contra lo que sea hay quienes son temerarios a mí la temeridad se me dio meterme en peleas contra tipos que eran mucho más grandes que yo que eran mucho más numerosos razón por la cual perdí el olfato a los 13 años después de varias golpizas ¿por qué? porque no me di el peligro y me metía en cuestiones violentas y empieza uno también a percibir el mundo distinto el mundo de Jane Austen por ejemplo es un mundo donde lo que la agobia es la falta de que sucedan cosas y es una maestra en ese mundo de cómo presentar la aburrición a mí me pasaron muchas cosas me pasaban cosas todo el tiempo quizás por esta cosa del déficit de atención tenía yo que meterme en problemas todo el tiempo para mí la vida no es una sucesión que va despacio poco a poco para mí la vida es extremos y una consecuencia perder el olfato ver a alguien muerto no sé si a ustedes le haya tocado ver cómo acuchillan a alguien a él me tocó ver cómo acuchillan a alguien y si después de ver cómo acuchillan a alguien me cuesta mucho trabajo escribir sobre algo que tiene pausa porque mi mundo mi mundo personal empapa por completo el mundo de mis personajes y no embalde Madame perdón Flaubert decía Madame Bovary Semois todos los personajes son nosotros mismos y por eso menos podemos aún juzgarlos hay en la teoría de cine lo que escriben todos estos gurús de la escritura de cine que hay que conocer todo de tu personaje yo incluso sé de algunos escritores de cine que escriben páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de la biografía de su personaje yo creo que si lo hago entonces el personaje no me sorprende a mí me gusta que el personaje me sorprenda y a veces como dice Melán Kundera ¿de dónde se crea un personaje de un dolor de estómago? de una imagen a mí lo que me gusta es saber quién es el personaje y qué es lo que quiere cómo va a terminar no tengo idea insisto me gustan los personajes que tienen extremos y que son capaces de ir a los extremos como no soy creyente no pienso que hay una vida más allá en la cual se resuelvan los conflictos creo que los conflictos se resuelven en esta vida y por lo tanto me gustan las obras en que estos personajes que han ido al extremo son capaces de regresar y de alguna manera curar las heridas que han provocado las consecuencias de sus actos repito que me interesan mucho las consecuencias no por moral no soy moralista al contrario he aprendido que si bien la moral es absoluta la vida es relativa la moral nos enseña a ver en blanco y negro el decir que los actos tienen consecuencias no es una visión moralista es que este es el mundo de los no creyentes en el mundo de los no creyentes las cosas tienen consecuencias aquí y ahora no quizás haya castigos posteriores es aquí donde hay consecuencias y no podemos olvidar que nosotros no solamente somos nosotros mismos sino somos en relación a los demás nuestra identidad está construida por otredad y si la otredad es mutilada o si por mi culpa se mutila esa otredad mi propia identidad es mutilada seriamente por lo tanto hay consecuencias yo alguna vez dijeron que mi trabajo estaba inspirado en Tarantino razón por la cual tuve que ir a rentar y ver las películas de Tarantino para ver quién me había inspirado pero creo que hay una diferencia sustancial en lo que hace Tarantino y lo que hago yo para Tarantino la violencia es muy divertida acaba de decirlo en el festival de Morelia para mí es un punto de vista y me parece divertidísimo a los que hemos visto la violencia a los que hemos sufrido la violencia no nos parece divertido por lo tanto los personajes que yo me gusta construir son personajes en los que un acto violento tiene consecuencias un accidente automovilístico tiene una consecuencia en algunas películas americanas alguien choca un automóvil se baja se peina y sale caminando sin importar si mató o no mató a alguien un accidente automovilístico es muy grave por cierto uno de los momentos más conmovedores de mi vida fue un programa de radio en Bogotá y íbamos a regalar libros y dije bueno el que tenga la mejor historia que contarme le regalo uno de mis libros y habló el muchacho y dice tú me lo tienes que regalar le digo ¿por qué? porque el día que íbamos a ver Amores Perros un automóvil se pasó el alto chocaron y desde entonces soy parapléjico y iba a ver tu película y a veces dice uno bueno ¿para qué le escribí? ¿para qué este hombre quede parapléjico? y ese es uno de los terrores que tiene un escritor insisto ¿cuáles son los momentos que vamos a escoger para reproducir la vida de alguien? bueno les quiero agradecer a todos su atención espero que haya servido de algo no fui como Ricardo que hizo esta brillante lectura de poesía pero bueno la hice con mucho cariño y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos